En los barrios hay tantas opiniones como ventanas, pero cuando esos puntos de vista se juntan, se organizan y se ponen de acuerdo, la visión es otra. Abrimos entonces la ventana de los barrios, un espacio donde las voces de vecinas y vecinos, que forman parte de las juntas vecinales y promotoras de la comarca andina, nos cuentan sus proyectos, sus problemas y los deseos para lograr un buen vivir en los barrios. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel Empezamos en la zona sur del Bolsón. Vamos a escuchar a Francisco Cayo, del barrio 3 de Mayo, que nos cuenta sobre las problemáticas que tienen las y los vecinos con respecto al tendido eléctrico y al agua potable. Soy Francisco, del 3 de Mayo. Mi reclamo es acerca de una solución para la gente del 3 de Mayo. Parte del barrio no puede acceder al servicio eléctrico que fue inaugurado hace poco, que fue terminado. No solamente fueron pasos muy turbios, porque en un principio se inauguró la obra y todavía no estaban conectados los transformadores ni nada. Y la obra fue inaugurada. Pasó el tiempo y hace una semana y media atrás, o dos semanas, vinieron para anunciar que la obra ya estaba concluida y que en 30 días Dersa levantaba todo el cableado viejo de donde estábamos nosotros siendo alimentados con la red eléctrica y que todos tenían que ir a solicitar la bajada de la luz. Muchos vecinos, cuando fueron a solicitar la luz, le dijeron que todavía no estaban habilitados para bajar la luz. No sé cuál será la respuesta que tiene el municipio para dar, porque se supone que si una obra está terminada, está todo en reglas, está todo en condiciones de poder acceder al servicio. Y otra cosa que necesitamos hace mucho, ya que venimos peleando, es el tema del agua potable. El agua potable llega hasta cierta parte del barrio con una manguera de tres cuartos y más vale que no haga bastos. Las intensas lluvias de estos últimos días provocaron problemas en distintos barrios de la ciudad. En Villa Turismo se desbordaron los canales pluviales, haciendo intransitables las subidas del barrio y un tramo de la Ruta 40. Escuchamos a la presidenta de la Junta Vecinal, Laura Pavese. Hace dos meses que habíamos presentado una nota para prevenir, preventiva, para prevenir lo que pasó. Recién fuimos recibidos, porque el intendente no estaba en su momento, el veintipico de abril. Y ahí le presentamos un montón de notas, donde le presentamos también una para obras públicas. Y en la reunión estaba el señor Ibarra, el señor intendente y el señor Castillo, el concejal. Y realmente tiene muchos problemas la villa, muchos, pero los más así importantes son de obras públicas. Las calles, ¿sí? El mantenimiento de las calles. En verano porque es un polvaderal y un agujero tras agujero. Y en invierno porque, obviamente, al no tener mantenimiento se derrumba el material. Hay lugares que son realmente muy inaccesibles. Y el señor intendente le dijo al señor Ibarra, delante nuestro, que si no entraba la máquina grande, que usara una máquina chiquita. La chiquita. Nosotros no sabíamos ni que existía una máquina chiquita, pero, bueno, le dijo eso. Y nos preguntó qué calles nosotros considerábamos urgente para arreglar. Entonces yo le dije de dos subidas específicas, los Ñeres y los Maitenes, que fue lo que se derrumbó. Seguimos abriendo la ventana de los barrios. Pasamos por el barrio Irigoyen, donde el 5 de junio se realizarán las elecciones para saber cuál será la nueva junta vecinal. Escuchamos al actual presidente realizando un resumen de su gestión. Hola, soy Tanaka Paili Aleph y quiero hacer un resumen de la gestión que hemos hecho en estos años que hemos estado presidiendo la junta vecinal del barrio Irigoyen. A nosotros nos toca asumir en pandemia, por lo cual tuvimos que abrir comedores en ese momento. Recordemos que la gente no podía trabajar, no podía salir, hubo mucha necesidad. Trabajamos con el grupo de corazón, luego con el grupo Manos Unidas y, por sobre todas las cosas, desarrollo social, que siempre acompañó la gestión del barrio. Luego tuvimos una entrega de leña con el foro de juntas vecinales, que también presido. Una comunidad mapuche legal de ahí de Cuesta del Ternero donó 100 metros de leña y esos se repartieron en los distintos barrios. También, con los vecinos, apenas asumimos, empezamos a hacer limpieza en la costanera. Ustedes no sé si recuerdan, pero la costanera de mi barrio era un basural. Tocamos el corazón del DPA, el DPA parquizó la costanera. Después, también como junta vecinal, acompañamos distintos reclamos, como el agua potable para dos manzanas de lo que es el ex ampliación del Irigoyen, acompañando al sector de las 40 viviendas que no pueden regularizar el tema de sus tierras. Realizamos distintas gestiones, como el mejoramiento de las calles, un puente para la plaza, limpieza de canales, hemos pedido los lomos de burro, peleamos por el regador, se dictaron distintos talleres. ¿Por qué hago este recorrido? Porque ahora, el 5 de junio, hay nuevamente elecciones para elegir una junta vecinal en el barrio. Invitamos a todos los vecinos que se quieran presentar, que quieran armar su lista, que quieran trabajar por el barrio. Realmente, tienen que juntar 10 personas y presentarse en el Consejo Deliberante para poder entrar en el juego este de poder pelear por la presidencia del barrio. Donde también se preparan para próximas elecciones es en la Loma del Medio. Escuchamos a Alejandra Heist, presidenta de la Junta Promotora, que nos cuenta sobre las elecciones y otros temas del barrio. Con respecto, después a las elecciones, porque la Junta Promotora, que estamos vigentes actualmente, la función nuestra es preparar las elecciones. Esto se fue dilatando por el tema de la pandemia, pero bueno, ya se hizo relevamiento barrial y fue entregado a la Junta Electoral. Así que estamos a la espera de que nos informen los pasos a seguir para realizar las elecciones de la Junta Vecinal. Y después, en el barrio, otra cosa que ha sucedido es que ha aumentado la inseguridad, los robos. Si bien hemos pedido, hemos llamado, nos hemos comunicado con la comisaría y hemos pedido y hemos solicitado rondines. Porque cuando se dan estos rondines, bajan los casos de robos, todavía no se han dado. Así que, bueno, se han incrementado la cantidad de robos en Loma del Medio, inclusive de tanques de agua, de un montón de herramientas, de distintas cosas. Pero bueno, se ha empeorado la situación. En el barrio Braulio Cárdenas, las y los vecinos están participando de la mesa de urbanización donde aportan y deciden sobre los avances en el barrio. Participan vecinos de la mayoría de los barrios populares del Bolsón. Vamos a escuchar a uno de ellos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Maldonado, del barrio Braulio Cárdenas, que está situado en La Loma. Bueno, nosotros nos está movilizando mucho este último tiempo. Un proyecto de urbanización, así que, bueno, estamos como organizándonos desde cero como barrio. Y, bueno, con varios temitas. Hoy, en particular, nos va a juntar a todos esta semana, el jueves. Es la visita de ingenieros del proyecto de urbanización que va a andar caminando con nosotros por el barrio para ver el tema del ancho de las calles, de las veredas, la apertura de una calle que lo plantearon en la primera reunión que tuvieron con nosotros. Y, bueno, nosotros planteamos una contrapropuesta y, bueno, de esa forma nos estamos organizando como para que este proyecto de urbanización sobre nuestro barrio o nuestros barrios sea acorde a nuestras necesidades y a las necesidades del lugar que evitamos. En este bloque de la ventana de los barrios, pasamos ahora por el barrio Alma Fuerte, donde una vecina nos cuenta sobre las actividades que se están realizando en el centro comunitario de este barrio y también nos comenta sobre las cuadrillas de construcción del MTE. Buenos días, mi nombre es Vanessa Solange Lobos. Soy tallerista de uno de los talleres que se brindan en el centro comunitario del barrio Alma Fuerte. La vecina también sigue funcionando con normalidad todo lo que es el comedor, el merendero, los talleres están funcionando correctamente. Tuvimos un cambio de fecha en este último taller que íbamos a hacer del rito del útero, pero, bueno, lo vamos a reprogramar para más adelante. Comentarles también que, bueno, soy parte, además como vecina, soy parte de la organización MTE, de Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y, bueno, comentar un poco para todos los que no conocen que la organización se forma por parte de muchos vecinos del barrio, que estamos trabajando por el bienestar común. Y destacar el trabajo, el trabajo de las cuadrillas, tanto de mujeres como de varones, que son cuadrillas de construcción, que están brindando un mejor invierno a todas las personas, con el arreglo, modificaciones de la vivienda, para que de esta manera deje de ser precaria. Esto se valora muchísimo, se agradece un montón. Y, bueno, como vecina y como parte del movimiento, poder destacarlo. Es una de las tantas cosas que viene haciendo el MTE en mi barrio. Nos vamos ahora al barrio Arrayanes. Escuchamos al presidente de la Junta Vecinal que nos cuenta las últimas novedades. Soy Jorge Otero de la Junta Vecinal del barrio y hoy les daré información sobre dos temas que la Junta lleva adelante. El primero trata sobre la puesta en marcha del convenio que se firmó con el Obispado de Bariloche para el uso del Zoom de la vivienda que posee en el barrio. Este Zoom está pronto a ser terminado y luego de esa instancia empezaremos a hacer los pedidos correspondientes para su uso por la Junta Vecinal. Allí podremos realizar reuniones con vecinos y otras actividades proyectadas en conjunto. Otra información importante es que los representantes de la Junta Vecinal, dentro de la comisión conformada con la Municipalidad para la puesta en valor del Parque de los Nogales, convocó y formó un grupo de vecinos que colaborarán en el proyecto. Convocamos a todos los que quieran sumarse, que se anoten en el WhatsApp del barrio, encontrarán el contacto. Asimismo, seguimos con todos los temas pendientes para que se puedan ir concretando a la brevedad posible. Para terminar, un agradecimiento a la radio por este espacio, gracias por la atención de todos y seguiremos comunicándonos. Los resultados provisorios del Censo Nacional 2022 nos dicen que somos 47.300.000 habitantes, más o menos, en este país. Las y los vecinos de El Bolsón nos cuentan cómo fue la jornada del pasado miércoles 18 de mayo en algunos lugares. Vamos a escuchar primero a Alejandra Soto, del barrio Laguna de los Juncos. Nos hace un repaso de lo que sucedió en su barrio y en otros de La Loma del Medio. El día del Censo, en mi barrio en particular, los censistas pasaron sobre la obra, pero pasaron porque estamos dentro de una parte que hace 30 años que está urbanizada. Pero en la mayor parte de Loma del Medio, en principio no está proyectado que suceda. Desde ese día muy temprano, vecines referentes de los diferentes barrios empezaron con la inquietud de si iba a suceder o no el censo y se comunicaron con gente del municipio que informaron que no iba a suceder porque no estaban los mapas actualizados. En ese momento también las organizaciones sociales, el MTE, que participan y son parte de la mesa de barrios, también comenzaron a hacer gestiones para lograr que lleguen los mapas y enviar a algunos censistas. Desde el inicio fueron pocos los censistas que llegaron a algunos barrios, a otros no llegaron directamente. Y con la ayuda de los referentes de cada uno de los barrios, se llevó a cabo el censo de la manera que se pudo. Quedaron muchas viviendas sin poder ser registradas. Y bueno, la verdad es que para nosotros fue un hecho grave porque no solo en Loma del Medio, sino otros barrios populares tampoco fueron relevados de la manera en la que debería haber sido. Al no nombrarnos, no visibilizarnos, es como si no existiésemos y es más difícil poder proyectar y concretar políticas públicas tendientes a una mejor calidad de vida. Matías Maldonado, del barrio Braulio Cárdenas, nos cuenta sobre lo que fue el censo nacional en esta parte de la ciudad. Bueno, con respecto a censo, el censo, el Braulio Cárdenas lo resolvió con los referentes del barrio. Se llevó a casi su totalidad, creo que faltó una sola persona de censar y todos los que vivimos en el barrio fuimos censados. Opiniones personales al respecto hay miles, pero bueno, así salió el censo por el lado de la Loma, creo que ya todos saben. Ahora escuchamos a Vanessa Lobos, del barrio Almafuerte, una de las vecinas que no llegó a ser censada. En lo que fue el censo, fui una de las vecinas que no fue censada. Tengo entendido que no dio abasto, aún sumándose muchos vecinos de diferentes barrios de Loma del Medio, no dio abasto con el tiempo para que todos los que habitamos podamos ser censados. Alejandra Geist, presidenta de la Junta Promotora de la Loma del Medio, aporta lo que sucedió en su barrio. Buenos días a toda la audiencia y a Franco. Soy Alejandra Geist, presidenta de la Junta Promotora de la Loma del Medio. Bueno, en cuanto al tema del censo, hubo vecinos que fueron censados y vecinos que no lo fueron. Los que no lo fueron, les informamos los medios que circulaban por los cuales se podían registrar, pero bueno, gran parte del barrio no fue censado. Así que calculamos por lo menos un 40% que no fue censado y un 60% que sí lo fue. Hasta aquí la Ventana de los Barrios, estos micros que realizamos en Ventana Andina, recorriendo las situaciones, los proyectos, las actividades en los barrios del Bolsón y la Comarca Andina. y una ceniza negra que se va.